Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces POP. La venganza de los electroalces POP. Tal parece que en este final de temporada, la carrera por el trono de hierro se está volviendo lo más importante en este desenlace. Y no nos extraña, por eso se llama juego de tronos. Si fuera de los caminantes blancos, esta sería una serie de zombies y para la octava temporada, pues ya estaremos todos hartos y ya casi nadie la vería. Y los que siguen viéndola se preguntarían por qué rayos siguen viéndola y... Oh, bueno, los contendientes para tomar este trono la verdad es que dejan mucho que desear. Pero tal parece que hay alguien más que mira el trono de poniente y que ha estado pasando desapercibida para muchos. Por eso en este video, te traemos cómo Sans Stark podría tomar el trono de hierro al final de juego de tronos. Debo advertirles que este video contiene spoilers de la octava temporada, para que tengan cuidado si no quieren oír de ellos. Y recuerda suscribirte al canal y darle click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, vengador. Ya nos quedó claro que el desenlace de juego de tronos va a ser la lucha por el trono de hierro para gobernar así los siete reinos. Lo que no vemos tan claro es quién terminará ganando y tomando el poder de todo poniente. Jon, Daenerys o hasta Cersei parecen buenos candidatos para tomar el cargo. Pero los tres personajes se están acercando poco a poco a una batalla cuyas consecuencias no sabemos cuáles serán. Pero, ¿qué tal si alguien más toma el trono de hierro? ¿Alguien que nos está demostrando que sí sabe gobernar? ¿Alguien como Sans Stark? Una vez más suena algo descabellado en teoría, pero si analizan con atención podría no serlo tanto. Para entender un poco de cómo es posible que Sansa tome el trono de hierro, analicemos un poco cómo nos han mostrado el cambio de este personaje. El arco de Sansa ha sido muy cambiante, es uno de los personajes que más ha evolucionado a lo largo de la serie. En un inicio nos la presentaban como una niña buena e ingenua, que veía todo color de rosa y siempre hacía lo correcto. Probablemente por ello es que su caída fue tan estrepitosa y estuvo llena de abusos y traiciones. Esta evolución del personaje se nos resume en un momento en el episodio de El Último Stark, donde al hablar con el perro ambos recuerdan un poco de la última vez que se vieron. Fue un momento crítico para Sansa, ya que fue después de que mataran a su padre Ned Stark y después de ser tomada prácticamente como rehén por los Lannister que traicionaron a su padre. Rehén dentro de un palacio gigante donde puede ir a donde quiera y comer de banquetes y hasta es prometida del rey. Pero rehén al final de cuentas. Fue en este momento en el que el perro le sugirió la opción de abandonar Desembarco del Rey, pero ella estaba asustada y se negó. Sansa ha pasado por su propio infierno y el recuerdo principal que tiene el perro de Sansa es de una niña asustada que conoció en King's Landing, el pajarito que estaba bajo las órdenes de Cersei y de Joffrey. Al usar este apodo, él hace referencia a su sufrimiento a como era un pequeño pajarito que necesitaba ser salvada a toda costa, pero las cosas iban a cambiar radicalmente. Más adelante, su matrimonio con Ramsay Bolton fue la cúspide de toda tragedia personal, el momento más dramático de toda su vida y que la marcó para siempre. Pero en vez de caerse en su desgracia, ella resurgió como el ave fénix. ¿Eh? ¿Ave fénix? Ok, ya pues. Lo siento, era imposible no mencionar esta comparación. Es por ello que no nos sorprendió que su llegada a Winterfell, su actitud y evolución fueran tan evidentes. Se convirtió en un personaje que ya no iba a esperar a ser salvada. Ahora ella tomaría las decisiones que necesitara. Y la vemos como una feroz gobernante de Winterfell que logra enfrentar a Daenerys para decirle lo que piensa sin preocuparse de los problemas que este enfrentamiento pueda ocasionar. Pero tenemos una duda. ¿Tanta evolución de este personaje por parte de los creadores para no llevar su historia aún más lejos? ¿De verdad aquí termina la intervención de Sansa en la historia de Juego de Tronos? ¿Con una despedida más simplona que la de Fantasma? Te extrañamos Fantasma. La respuesta es que no. Sansa ha participado de manera muy activa e importante en las decisiones de batalla del Ejército del Norte. Y particularmente participa cuando le dice a Daenerys que los hombres necesitan descansar un poco después de la última batalla contra el Rey de la Noche. Es una cosa que Daenerys siente como un ataque personal y Jon termina cediendo ante las exigencias de la Khaleesi e ignorando el buen consejo de Sansa. ¿Notaron lo que nos mostraron ahí, Vengadores? Es un momento muy importante porque los creadores nos recuerdan una vez más lo visceral e intransigente que se está volviendo la Targaryen. Y lo manipulable e ingenuo que es Jon Snow. La que aportó el plan sensato en esta reunión fue Sansa. Esa sería la decisión de un buen gobernante y es muy evidente en este momento de la trama. Y por ello no es raro que Tyrion señale esta cualidad al decirle que Sansa podría ser quien gobierne y tome el poder en el norte. Pero eso es solo si Daenerys toma con éxito Desembarco del Rey. Si no sucede la victoria de Daenerys, entonces ¿qué sucederá? ¿Qué tan alto puede subir Sansa y qué tan alto quiere ir? No sabemos cuál es su verdadero plan ni cuáles son sus intenciones. Es probable que los guionistas las mantengan en secreto para hacer una revelación impactante del destino de este personaje. A pesar de que desconocemos su meta, sabemos que no se quedará quieta esperando que los demás vuelvan de Desembarco del Rey con las decisiones tomadas. Es claro que ella no tiene el derecho al trono por ser Targaryen, como si lo tienen Jon y Daenerys que poseen el argumento más fuerte para quedarse con el trono de hierro. Y bueno, en el caso de Cersei prácticamente ella ya tiene la corona sobre su cabeza. Afortunadamente para Sansa no necesita estar en la fila del trono para poder tomarlo porque ella tiene algo que muy pocas personas tienen en Westeros. Sentido común. Ella se ha vuelto la combinación perfecta de una estratega en batalla. No olvidemos que fue su decisión de buscar a los hombres de Meñique lo que ganó la batalla de los bastardos contra Ramsay. Prácticamente fue ella la que le salvó el trasero a todos. Y también posee unas buenas aptitudes de política porque sabe cuándo es el momento de pelear un argumento. Pero la cualidad más importante que posee es una subestimación por parte del enemigo. Tal parece que ni la gente de Poniente ni nosotros los espectadores estamos contemplando una revelación de este personaje. Y eso es algo que jugará en favor de Sansa. Sus grandes habilidades como gobernante son muchas. Y nos las acaba de demostrar con las fatales consecuencias de no seguir su consejo con las muertes innecesarias de Regal y Missandei en el último episodio. Su plan era claramente más estructurado que la decisión que tomaron Jon y Daenerys. Parece más un capricho de la reina dragón que una estrategia. Puede que ambos tengan la sangre Targaryen para reclamar el trono. Pero claramente no tienen el sentido común para hacerlo. Y ahí es donde entra Sansa como una adecuada posible gobernante de todo Poniente. En este momento de la historia Sansa parece ser la que tiene los pies sobre la tierra y la cabeza sobre sus hombros. Especialmente en lo que refiere a Cersei que no la está subestimando. Ni Jon ni Daenerys conocen tanto a la reina Lannister como lo hace Sansa. Cuando era pequeña Sansa quería ser como ella hasta que poco a poco le fue revelando su verdadero matiz. Fue lo suficientemente desafortunada como para haber tenido un asiento de primera fila en los planes locos de Cersei. Ella ha visto como Cersei manipula a la que los rodea y ha visto también lo lejos que puede llegar su crueldad. Sansa sabe que la reina Lannister no está jugando. Bueno si está jugando un juego de tronos pero no está jugando como niño chiquito pues. Pero por ello si hay alguien que sabe como ursupar el trono de hierro es Sansa Stark. Además de saber como se pueden enfrentar a Cersei. Sansa conoce la situación del norte mucho mejor que Daenerys y Jon. Y este último aún cree ingenuamente que el norte seguirá incondicionalmente a Daenerys incluso si se revela su verdadera identidad. No se ha dado cuenta que ya no tiene leales seguidores como Lyanna Mormont o Tormund mata gigantes. Por otro lado Daenerys realmente cree que puede derrotar a Cersei con un solo dragón y una docena de soldados inmaculados. Y es difícil pensar que esta batalla será así de sencilla. A Sansa la continúan viendo como una líder. Ella no ha tratado de imponerle una reina extranjera a los norteños. Ella es la que se ha preocupado por Winterfell, por el norte y por el bienestar de los soldados. Pensando en si están en el mejor momento adecuado para viajar hasta Desembarco del Rey después de ver como matan a sus compañeros. Pero a pesar de tener las aptitudes. Lo importante sería saber si Sansa tiene las intenciones para aspirar al trono de hierro. ¿Sans Stark quiere gobernar los siete reinos? No sabemos si exactamente quiere el trono de hierro. Pero ella luchará por la independencia del norte. Se lo dejó muy claro a Daenerys cuando tuvieron su encuentro. Ella no dejará que la casa Stark vuelva a inclinar la rodilla. Y está pensando en evitar que eso pase. E increíblemente Sansa hizo una movida maestra que ni el mismísimo meñique lo hubiera hecho mejor. El revelar la verdad sobre el origen de Jon Snow a Tyrion la mano de la reina. Estuvo muy lejos de ser una casualidad ni un accidente. Es una movida bien planeada y pensada que nos habla de su capacidad de estrategia. Hasta en estos pequeños detalles que tendrán grandes repercusiones sobre el destino de Poniente. No podremos olvidar que Jon dejó claro que no quiere tomar el trono de hierro. Y continuará cediendo su derecho a su tía Daenerys. Esto es una decisión que por un lado preocupa profundamente a Sansa. Porque había una posibilidad de no tener que seguir a la reina dragón. Pero Jon la está dejando escapar por completo ya que no quiere pelear por su derecho legítimo. Pero Sansa muy inteligentemente encontró una alternativa de poner las cosas en movimiento a pesar de la negativa de Jon. Fue muy inteligente para Sansa decirle a Tyrion la verdad. Porque ella conoce las partes buenas de Jon y también sabe que seguirá a Daenerys por cumplir su palabra y seguir lo que es honorable y correcto como siempre lo ha hecho. Sansa parece darse cuenta que no todos confían ciegamente en Daenerys. Pues ve la duda en Tyrion y la usa a su favor. Todo esto es un gran plan que ocasionará un gran movimiento en Poniente. Que definitivamente van a contribuir a que Daenerys no pueda tomar el trono de los Siete Reinos. Y esta estrategia fue tan simple como revelarle el secreto del origen de Jon Snow a una sola persona. Pero no fue cualquiera. Fue alguien que ya está dudando de Daenerys y que en su conflicto interno tuvo la necesidad de decírselo a alguien más. Si contamos hasta el momento ya son nueve personas que conocen el secreto. Sam, Gielin, Bran, Jon, Daenerys, Arya, Sansa, Tyrion y Varys. Como dijo Varys esto ya no es un secreto. Esto ya es tal cual como un chisme de la secundaria. Y estamos esperando que este número aumente en los siguientes episodios. Esta revelación hará que muchos norteños y otras personas en Poniente se den cuenta que no tienen por qué seguir a Daenerys. La extranjera que reclama el trono casi como una ursupadora como la llama Cersei. Los Siete Reinos se pueden quedar en manos de su gente. Y si Jon Snow no quiere gobernar todo Poniente. Sansa será la mejor opción para quedarse con el Trono de Hierro. Por lo que podemos ver como poco a poco esta teoría de que Sansa sea la que se quede con el Trono de Hierro. Es más probable de lo que muchos imaginamos. Esperemos saber qué nos prepararon David Benioff y The Bebys para el final de esta serie. Pero de igual manera si te interesa conocer quién es la sombra atrás de la compañía dorada del episodio 5. Te dejaremos esa historia aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguro te van a gustar. Por mi parte yo los veo mañana. Y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop. Lo que te hace a ti un vengador. So say we all. So say we all.